Mi bebé Mi bebé, no hay que temer Aunque la lluvia siga ahí Como si fuera extraño Ya no habrá daño Aquí estaré Mi bebé No hay que temer Aunque las luces ya no estén Ilumino tu interior Aquí estaré Y sé que sabrás Esto es natural Que toda lluvia te acerque a mí Que la tierra y el mar Los bosques y el sol Hace hermoso el mundo que ves Por la mañana Mi bebé No hay que temer Aunque las nubes cubran la luna Mientras queda su luz Te tengo aún Aquí estaré Mi bebé No hay que temer Aunque las lamas crean criaturas En la oscuridad Esto no es real Aquí estaré Y sé que sabrás Esto es natural Que toda lluvia te acerque a mí Que la tierra y el mar Los bosques y el sol Hace hermoso el mundo que ves Por la mañana Lo sé Sé bien también Que lo fui Un bebé Con un temor De ser herido Por los demás Mis miedos Sé que Hay sueños Ya por ver Un beso Te quiero dar Si soy mayor Los años dejaron Esa lluvia Que es parte de mí Oscuro ya es Y te abrazaré Hasta que tus ojos se cierren Dime que sabrás Esto es natural Que toda lluvia te acerque a mí Que la tierra y el mar Los bosques y el sol Nace hermoso el mundo que ves Por la mañana Con un sol de mañana En un nuevo mañana Pero aquí estaré En la mañana De ser hermoso el mundo que ves Gracias.